que está hoy por aquí, venga para acá. Agenda al día punto net, lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural. También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al 310-334-8102. Síganos a través del Facebook Live, estaremos en cada rincón donde se encuentra la noticia. Agenda al día punto net, la noticia en sus manos. Los han perjudicado, mire cómo están quedando los vehículos, por favor. En el municipio de Los Patios, me acompaña el líder social y político, Erwin Villamizar, está en la campaña de Javier Urbina. Usted está muy cerca, ¿cómo ve la campaña?, ¿qué está sintiendo esta campaña la gente de Los Patios?, ¿qué están pensando hoy de Javier Urbina? Buenos días Peñuela, saludar a todos los amigos que nos escuchan y que nos ven, por supuesto, en su importante programa. La verdad, felices, es una campaña que todos los días crece, es una campaña que se robustece semana a semana. Seguimos visitando los barrios, hoy estamos acá en Montebello 2, con nuestros habituales, domingos con Javier Urbina. Y gracias a Dios, pues no estoy autorizado para dar nombres, pero ya empiezan a llegar a la campaña exconsejales, presidentes de Juntas de Acción Comunal, exalcaldes, que de alguna manera empiezan a fortalecer no solamente el tema electoral, sino también el tema político. Estamos tratando de construir un programa de gobierno en consenso con las comunidades, preguntándole a los líderes de barrio, a los presidentes de Juntas de Acción Comunal, a la comunidad en general, cuáles son sus necesidades, qué les gustaría, cuál es el sueño, cómo visualizan el municipio a futuro. Y con base a eso, pues estamos, digamos que desarrollando las ideas para materializarlas en un programa de gobierno que ojalá los patienses lo puedan ver realizado en los próximos cuatro años. Le voy a decir algo, pues el sentir de la gente, ¿no? Hemos estado en esta campaña de muy cerca, y aquí en Montebello es más o menos lo que nos dicen en todos los sectores, están con Javier Urbina. O sea, llega muy bien el nombre de Javier Urbina precisamente a la comunidad de los patios. Sí, definitivamente esta campaña, su fortaleza es que las bases sociales, el pueblo, las comunidades, están con nuestro candidato. Es un muchacho que es dulce para la gente, que cae bien, que se ha ganado el cariño de los patienses, no de ahorita, de seis meses de campaña. Se lo ha ganado porque ha demostrado durante un recorrido por la vida, por su trabajo, por donde ha logrado servirle a los patienses, se ha ganado ese cariño a pulso. Y hoy, pues gracias a Dios, la comunidad tiene la posibilidad de retribuirle en parte ese cariño que él ha sabido, o esa amistad que él ha sabido brindarle a los patienses. No es solamente acá en Montebello, usted lo dice, Peñuela, gracias a Dios, cada ocho días vamos a un sector diferente, y el aprecio y el cariño que se siente por parte de la comunidad, uno lo percibe y lo palpa sin necesidad que a veces se lo digan. Lo demostramos hace algunos días en una manifestación política impresionante. La verdad, hacía mucho tiempo, yo que hago política en los patios también hace muchos años, no veía algo tan bonito. La verdad es que parecía un cierre de campaña, fue algo que sin traer artistas de talla nacional, ni hacer la gran cantidad de ruido, ni colocar buses y buses al servicio de los patienses, llegaron solos, y le demostraron a Javier Urbina ese cariño que él se ha ido ganando en el transcurrir de su vida política. Se habla de la reunión del Día de las Madres, y había un 98% mujeres, y estamos hablando de más de 5 mil personas, o sea, uno cuando va a una actividad hace un análisis de muchas situaciones, y me di cuenta que la gran mayoría eran mujeres, porque normalmente era una manifestación más jóvenes, hombres, bueno, a toda la familia, no, allí había concentrado un 98% de mujeres. Sí, es que, pues bueno, empezando con que pues era efectivamente la celebración para ellas, para el Día de las Madres, pero sí en los patios las elecciones se ganan con el voto de la mujer patiense, eso está claro, está demostrado en los diferentes sondeos y en la realidad política del municipio, y pues gracias a Dios, digamos que el que se gane el cariño de estas hermosas damas, de esa fuerza, de ese tesón que tienen ellas y de la capacidad de reponerse y de sacar adelante y de buscar el progreso de nuestro municipio, con toda seguridad será el próximo alcalde. Así es de que le apostamos a ellas con todo el cariño del mundo, les pedimos el favor que no nos vayan a abandonar, que no dejen de apoyarnos porque eso apenas empieza, falta todavía mucho recorrido, así es de que necesitamos de ese cariño y de ese empuje, de esa energía que ellas nos dan para conquistar la administración en los próximos cuatro años. Yo lo voy a comprometer en representación de los hombres, estamos en el mes de junio, a nosotros no nos vayan a salir que no nos van a hacer una fiesta, mi estimado Edwin. Bueno, los papitos ya sabemos que cómo nos toca. Esperamos que ojalá las mamitas se acuerden de nosotros y no hagan una buena fiesta. No, mentiras. La verdad es que, vamos a ver, esta es una campaña que pues no cuenta como con la posibilidad de hacer esas grandes manifestaciones porque tenemos una gran limitante y es el recurso. Eso, pero en la medida que esté a nuestro alcance y esté a nuestras posibilidades, pues vamos a plantearlo dentro de la organización y si pues se nos dan las cosas, estaremos realizando alguna actividad. Y si no, pues desde ya a todos los papitos un fuerte abrazo, les extiendo mi mano y aquí estamos para servirles. Bueno, ahí está el líder social y político del municipio de Los Patios, Edwin Villamizar. Yo le digo todos los días, ¿y su alcaldía cuándo va a ser, mi estimado líder? Bueno, no, eso no, todavía no es momento de hablar de esas cosas. Hoy estamos concentrados en un tema que se llama Javier Urbina. A eso estamos dedicados de lleno, no estamos pensando en ninguna otra cosa. De hecho, digamos que ya hay gente que está hablando de alcaldías, de otras personas diferentes que pues la verdad no se han hablado en ninguna parte de los compromisos adquiridos. Aquí estamos pensando en unos compromisos programáticos para sacar adelante nuestro municipio. Quiero, Peñuela, saliéndome un poquito de su pregunta, contarle que hoy estamos implementando una nueva campaña en los domingos, en las salidas a los diferentes barrios con Javier, y es que vamos a vacunar a nuestros niños contra las drogas. Hemos notado y hemos recibido de parte de las comunidades que uno de los grandes problemas que tiene nuestro municipio es la juventud entregada al consumo de las drogas. Y pues ya difícilmente se puede trabajar con un muchacho que ya lleva un recorrido en este triste flagelo. Así es de que vamos a implementar en todas nuestras actividades, a partir del día de hoy, vamos a vacunar de manera simbólica a nuestros niños contra las drogas, de manera que ellos en su subconsciente y por allá en su rincón del cerebro empiecen a crear la resistencia al consumo de estos psicoactivos que no lo llevan a nada bueno. Vamos a tratar de enseñarles que el consumir drogas los va a llevar finalmente a una prisión, a vivir debajo de un puente o a acabar con los sueños y con su núcleo familiar. Así es de que si nosotros, desde nuestra familia, desde nuestra responsabilidad social como líderes políticos, empezamos a trabajar en esto, estoy seguro que las próximas generaciones muy seguramente no van a caer tan fácil como están cayendo las de hoy en día. Entonces, estamos invitando hoy a todos los amigos del municipio para que cada vez que vayamos a sus barrios lleguen con sus chiquitines, lleguen con sus niños a nuestras actividades que van a encontrar recreación, cultura, una obra de teatro muy linda en la que se le van a enseñar valores, se le van a enseñar lo bonito de la vida, cómo cuidar la naturaleza, cómo cuidar los animalitos. Un niño que crezca con valores, difícilmente a futuro va a tomar un arma para hacerle daño a otro semejante o va a agredir la naturaleza o va a ser un niño que nos cree problemas. Así es de que la invitación es a empezar desde ahí, desde la edad de 4, 5, 6, 7, hasta los 11 añitos, a trabajar en esos niños de manera que a punta de cariño, a punta de amor, logremos ir sembrando en ellos una semilla de niños buenos y con toda seguridad de adultos ejemplares. Mire, magnífico, magnífico el inicio de esta campaña en contra de la drogadición y meter a los niños, como lo dice el doctor Edwin Villanizar, para que piensen en otras cosas y no en ese flagelo tremendo que a diario uno ve en las noticias, ve uno en los periódicos, televisión, y le da uno tristeza, todo lo que ve, todo lo que ve. Y evitemos desde ahora, como dice, y estamos de acuerdo con Edwin en esa parte, es desde ahora, ya después de que un niño haya probado, haya consumido, ella irá a pelear contra muchas cosas. Entonces, muy buena precisamente la campaña que inicia hoy el candidato Javier Urbina acá en el municipio de Los Patios. Y acuérdese, desde el 1 de enero el cambio es total en el municipio de Los Patios. Edwin Villanizar, Marco Torres en la Cámara y su amigo de siempre, Julio César Peñorán Núñez. Que está hoy por aquí. Venga para acá. Agenda al día punto net. Lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social, y cultural. También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al 310-334-8102. Síganos a través del Facebook Live. Estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia. Agendaaldía.net. La noticia en sus manos. Los han perjudicado. Mire cómo están quedando los vehículos, por favor. Gracias. Gracias.